Todo empezó, estábamos en el camerino un día allí en Dallas. La compañía Varidez le está poniendo escritorio a todas las oficinas, a todos los coaches. Y yo estaba hablando con Mark Cuban de lo que está pasando acá en Puerto Rico. Y Jason se me acercó con el interés de poder ayudar a Puerto Rico. Y yo, claro, esos escritorios para la escuela en Puerto Rico serían un éxito. Y desde ahí, que intercambiamos email, lo puse en contacto con mi papá. Y ya de la fundación, pues... Gracias a aportaciones de compañía grande como la de ustedes también, como Varidez, nos ayudó a ayudar mucha gente en diferentes pueblos. Me parece perfecto, porque muchas veces los niños, particularmente en este nivel elemental, tienden a ser un poquito más inquietos. Y los maestros, también soy maestra, tenemos la tendencia de querer mantenerlos sentados para que hagan las tareas. Así que teniendo un escritorio de este tipo, que no lo tenemos en ninguna escuela en Puerto Rico, pues sí, nos ayuda a abarcar este proceso de enseñanza, hacerlo diferente y más dinámico. Es excelente. Los niños sé que les va a encantar el participar en el aula y estar en el aula. No importa el grado que esté, donde esté ese equipo, va a ser sobresaliente. En la parte académica y la parte emocional. Yo creo que a la parte de la gente, aquí en Puerto Rico, quiere lo que es mejor para sus hijos. Y los niños necesitan mucho amor y atención ahora. Y a la gente a ver que los niños y sus ojos y sus ojos y sus ojos y sus ojos y sus padres son tan orgullosos que van a comenzar la escuela next week con nuevos nuevos clases. Es el corazón de la comunidad. Es donde todos los familias vienen juntos. Y para nosotros, para ser parte de eso, es increíble. Para mí, cuando era un niño, si hubiera estado en la clase, yo hubiera sido un poco mejor. Mucho mejor, pero creo que los niños lo van a encantar. Ellos van a sentir que pueden mover un poco mientras van a tomar la clase. Y creo que los profesores y los profesores van a encantar también. Esto es un incentivo, una oportunidad para que ellos vean que los atendemos, que tienen lo más moderno, para que se sientan queridos, amados, no olvidados, y puedan seguir continuando y tener una vida fructífera en el futuro. Esto es completamente nuevo para nosotros y para ellos. Nosotros estamos acostumbrados a lo tradicional, al pupitre tradicional, pero de ahora en adelante se va a escribir otra cosa.